Kratos, aún atormentado por las visiones de su pasado mortal, decide, en contra del consejo de la diosa Atenea, explorar su pasado. Por ello, viaja hacia el templo de Posidón, que se encuentra dentro de la ciudad de Atlantis. Atención, este vídeo es un pequeño fragmento de otro vídeo mucho mejor, pues está sacado del resumen completo de God of War. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas en vez de este, pues no encontrarás nada mejor en YouTube. Además, para que vas a ver un pequeño resumen cuando puedes verlo completo y ordenado cronológicamente. Vamos, ¿a qué esperas? Entra ya en el enlace que te he dejado ahí abajo. A pesar de que Posidón hizo todo posible para evitar que Kratos llegase a la ciudad, incluyendo el envío del monstruo de Scylla, Kratos llega a Atlantis y finalmente localiza a su madre Kalisto, la cual le revela la identidad secreta de su padre. Pero Kratos solo escucha sonidos muy débiles. Cuando Kalisto se transforma de repente en una bestia horrible, Kratos se ve obligado a batallar. Y antes de morir, Kalisto le dice a Kratos que busque a su hermano Deimos, en Esparta. Antes de irse, Kratos se encuentra y libera a la Titánide Tera, lo que provoca la erupción de un volcán subterráneo, destruyendo así la ciudad de Atlantis. Tras una épica batalla con Erinias y la hija de Thanatos, Kratos llega a Esparta y es testigo de que un grupo de espartanos liderados por el último espartano derriban una estatua de Ares para reemplazarla por una de Kratos. Después de un encuentro con un fantasma de su yo más joven, él se entera de que debe volver a Atlantis y encontrar el dominio de la muerte. Al salir, el último espartano le otorga las armas de Esparta, armas de cuando Kratos era joven. Entrando al dominio de la muerte, Kratos finalmente localiza y libera a su preso hermano Deimos. Enfurecido del fracaso de Kratos para rescatarlo antes, Deimos no perdona a Kratos y lo ataca solo para que Thanatos intervenga. Este, tomando a Deimos, lo lleva a los riscos del suicidio y lo deja colgando en un precipicio. Kratos consigue salvar a su hermano y se reconcilian, le da las armas de Esparta a Deimos y ambos luchan contra Thanatos. Durante el combate, Thanatos mata a Deimos y Kratos utiliza el Kaioken por cien. Ok, no, ya me entendéis, se enfada mucho y revienta a Thanatos. Kratos entierra a Deimos y se pregunta en qué se ha convertido. El enterrador que misteriosamente se encontraba allí le responde que se ha convertido en la muerte, el destructor de mundos. Y desaparece. Acto seguido llega a Atenea diciéndole que al liberarse de lo que le hacía mortal, está listo para ser un dios completo. Kratos, enfadado, regresa al Olimpo diciendo que los dioses lo van a pagar. Es aquí cuando comienza el God of War 2. Kratos ha convertido el dolor de sus recuerdos en odio. Odio a unos dioses que no han dejado de utilizarle y que no borraron sus pesadillas. Ahora, Kratos cae sobre la ciudad de Rodas y en un estado de gigante empieza a destruir... Eh, hasta aquí el resumen, pues esto que acabas de ver es un resumen sacado de otro vídeo llamado... El resumen completo de God of War. Si no lo has visto, no sé qué estás haciendo, pues sin duda es el mejor vídeo que encontrarás en todo YouTube. Vamos, míralo y coméntame qué te pareció. Vamos, venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!